Música 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 Ojalá isto vieras, me enan mirs Música 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 ¿Vale? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora viene la madre de Hans Ford. Bueno. Ahora viene la madre de Hans Ford. La canción es de David Stray. La letra yo no sé quién es, es parte de ella, es parte del invento y bueno, en fin. La canción se llama Workout Online, que es Paseando por la Vida. Así que si queréis dar una vuelta haciendo la compa y cantar la canción, es muy bonita, muy entretenida. Y vamos a ver que esto también fue un invento de David. Workout Online. La canción de David Stray. 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 Now, se pueda librar de 안에 el recurso y pintar las pertes named boiler. la calle en un buen lugar donde aguardan las penas de mi corazón como quieres que sepa lo que ha sucedido cuando te derraste la fuerza de mi amor y darte la serie con emoción oye, te voy a cantar de mi que sea la emoción chaneante más a mi día que no volaré que alguna vez te encuentras con la vida te voy a cantar y que así no te lo pueda pasar porque haría ser que no se pesaba que leo a sus primas no queda muy bien y no te has caído de mi corazón oye, te voy a cantar de mi que sea la emoción chaneante más a mi día que ay, 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 ay no volaré a mi que sea la emoción a mi que sea la emoción Después de encender el corazón Vígado de gracia, vígado de emoción Oye, te voy a cantar Dedicación, de emoción Tendrán de la noche, tienden de la noche Ay, ay, ay Go for life No, 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 no Gracias Bueno, esta canción también mía Me trae muchos recuerdos El porqué de la letra Y la hice hace muchos años En 1999 Tiene una larga historia Que nos va a contar ahora Y además como Raúl ha venido el último Le voy a pasar en la tarjeta La canción se llama El último Dios Se fue a detener la estación Y ya todo acabó El último Dios El aroma del ayer Acababa de partir Y solo recordará De fumar de fumar en la estación Y en el lugar quedó Y en el lugar quedó Con una copa de alcohol a donde sus penas en la cara del mar, un cicadillo de Dios que amaba su redor, consumía su desgracia y a todo ser, ser enamor. En la hora de la Dios reforzaba su alma, rota poco a la mano y perdido el arco en la extracción. El aroma del ayer acababa de partir y solo recordaba el perfume en la estación. El aroma del bar quedó con una copada de amor, a donde sus penas en la cara del mar, un cicadillo de Dios que amaba su redor, consumía su desgracia y a todo ser, ser enamor. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que lo hayáis pasado bien. Aunque no me haya gustado, la cerra no se devuelve. Y muchas gracias por venir. Y si no pasa nada, os deseo Feliz Navidad y nos vemos en el próximo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, como es un buen público, vamos a... ¿Eh? ¿Eh? Exactamente, repito la que es. Venga, pues voy a hacer otra canción más, porque la voz me está diciendo... Buenas noches, mi amor... Mira, pues esta canción no estaba preparada. No. No estaba preparada. Se la había dedicada a David. Y aquí me meten en todos estos morados. Y... Y claro, le digo... ¡Ey, Nelly! Es mi nena. Y así se llama la canción. Para no mareo mucho, digo, oye... Y dice algo así. No se lo había preparado. Pero rompa. La palabra. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Cómo2015! Y así, ¡ay, Nelly! Un, dos, tres. Y eso me llamas dicen... Arte de las extrañas y murmura, sin calentura Hey, Ine Veniendo honrados y libres Hey, Ine Vente aquí en esta cabeza despejada, pa' un cambio Mucho arte a tu sueño, y ya te quiero Hey, Ine Vente aquí en esta cabeza despejada Hey, Ine Mil batallas y todas en calma Paciencia sin nervios y si no nos mandas a la mierda Hey, Ine La vista es pero es su nombre Hey, Ine Con su cristina y dos estrellas, lona y paula Hey, Ine De esas no matas con guas y sin ser de pasar Hey, Ine Vente aquí en esta cabeza despejada, ¿no? Oldos certificate funciones y doce Hey, Ine Vete aquí en esta cabeza despeje del lugar Hey, Ine De ses pobres οι επιстр Flores Neu Les permiten que les traje su independencia con su máquina de café, sus portátiles hasta las 7. Ey, ey, que ya voy a ir terminando. Ey, ey, pa' que no te lo vayas creyendo porque eres grande, muy grande, y mi amigo, rebelde, no. Porque eres grande, muy grande, y mi amigo, rebelde, no. Porque no hay concierto de Verdi que no termine en la tirote. ¡Aplausos! Gracias. Bueno, como he puesto el tiempo, ahora también va a sacar una olla de pelotas que sobraron el año pasado. Está en algo revenía, pero hago un reabote también, eso de vino meleó, y creo que muchas gracias Dalí Reverendo al ámbito cultural al corte inglés gracias muy apena no Gracias por ver el video. y no pasa nada hay dos cámaras grabando claro no sé y la tascam para el sonido por línea lo que pasa es que no consigo entra por línea y están los micrófonos encendidos con lo cual está guay por los aplausos pero suena un poquito a lata también no me voy a quejar la culpa de los informáticos ¿está a efeitao? ¿eso por qué es amariconada? ¿será verdad? sí porque bendito sea centro de aire por bucear matas tía que chollo con esta ahora carajo escucha que dice mi jefe que tu jefe le ha dicho que le iba a pasar un correo ¿como? como era el boludo cuando lo ha dicho que trae y digo pues ¿cómo estás por el culo? ¿estás preguntando por el jefe de Castillo? ¿me vas a ir a traerlo? mañana mañana la gente tampoco está muy que una que quería reservar una silla porque como viene en silla de rueda necesita una silla si otra vez ya tuve tu casa vamos a prestar una silla y si y una semana pidiendo una semana una semana pidiendo un número ¿de cuándo vamos a empezar a hacer el número? ¿por qué del capucho? ¿el número? no sé si lo que quería decirte es lo que yo quería contar ahora no me cuento pero no voy a buscar pero está así espero que sea conmigo yo siento que ya está en el lugar que cuando va a venir no puedo quitar pero por no puedo no puedo no puedo porque tenía que porque no íbamos a la pirochi no me jodas ¿pero si yo estaría todavía entrando? no si salió cuando la esponja no tenía la entienda a que era entienda Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video